Las tareas de lectura que proponemos son muchísimas. Si entráis en leer.es, cosa que yo os recomiendo vivamente, veréis que la cantidad de tareas que se pueden proponer son muchísimas, muy variadas la cantidad de recursos que hay. Que se puede proponer, estoy diciendo. Las que se proponen no son tan variadas. Con mucha frecuencia, en el ámbito de la educación secundaria y también en la educación universitaria, las tareas que con más frecuencia se proponen a los estudiantes son tareas que están consideradas simples. Simples porque con mucha frecuencia son tareas que remiten a una única fuente documental. Hacen leer un texto, no dos o tres, sino un texto. En general, ese texto es el libro de texto o el manual universitario. Generalmente, lo que solicitan del lector es que el lector reproduzca el texto. Por lo tanto, fomentan una aproximación más bien superficial. Poder decir lo que el texto dice, como el texto lo dice. Son tareas que están acompañadas de muy escasa escritura. Responder alguna pregunta por escrito o identificar una respuesta en una pregunta de opción múltiple. Son tareas simples porque se considera, desde el ámbito de la investigación más cognitiva, que son tareas muy útiles para decir lo que dicen los textos, pero menos favorecedoras de una auténtica transformación del conocimiento a través de la lectura. Porque hacen quedar al lector en el texto, no le hacen ir más allá. Las tareas complejas, por su parte, son tareas que generalmente, si implican un texto, obligan a relacionar e integrar informaciones que están alejadas en ese texto, pero con mucha frecuencia son tareas que remiten a más de un texto. Obligan a pensar. Normalmente están acompañadas de una escritura o explicación que hacen utilizar otra habilidad lingüística y que exigen una aproximación más personal. Las investigaciones dicen que, en general, las tareas que proponemos están aquí, más que aquí. Las tareas más complejas que obligan a ir más allá del texto, más globalizadas, en las que la lectura está al servicio de algún proyecto. Ahí hay pocos problemas para que la lectura en sí pueda tener sentido. Son lecturas que llevan a consultar fuentes diversas, a integrarlas y, por lo tanto, se escapan de esa mirada, muchas veces muy superficial, a los textos que adoptan nuestros estudiantes. Porque lo que es importante es pensar que las tareas simples requieren un procesamiento de la información menos complejo. Y, por lo tanto, si una tarea puede ser resuelta con menos esfuerzo cognitivo, eso es lo que vamos a hacer todos, no nuestros estudiantes. Es lo que hacemos todos. Si las tareas son muy simples, las estrategias que los alumnos van a poner en marcha también van a ser estrategias más bien simples. No quiere decir que los alumnos que resuelven tareas solo desde un texto no sean estratégicos. Quiere decir que van a utilizar unas estrategias y no van a utilizar otras. Muchas gracias por vuestra atención.